Yo estoy de acuerdo en no obligar a plantearse que la vacunación se tenga que hacer a la fuerza, por ley. No se dan las circunstancias. Creo que el éxito del programa, que es para lo latino, todavía nos faltan algunos hitos por conseguir, en España tiene que ver con que tenemos un sistema sanitario que hace que la población, incluso a veces pensamos los profesionales que acuden más de la cuenta, pero precisamente por ese contacto fluido, fácil, de tanto año, de la población con sus profesionales, hay más confianza, hay más información y hay una tradición que ha demostrado que nuestros programas de vacunas infantiles siempre han sido muy potentes. En este caso tenemos que hacer esfuerzos pedagógicos.